Oye lo bien cubano, qué tristeza me da, qué tristeza me da. Óyeme bien cubano, qué sentimiento tengo, porque hemos perdido un cantor del pueblo. Cuando me pongo a pensar, aunque ya no puede estrenar, una nueva inspiración, qué tristeza me da. Oye lo bien cubano, qué tristeza me da, qué tristeza me da. Desapareció el montero con su sonrisa tan franca, ya no trinará el jilguero en su armoniosa garganta. Óyeme bien cubano, qué tristeza me da, qué tristeza me da. Llegó la paz hasta el hombre, el intaranquilo se enteró. Llegó la paz hasta el hombre, el intaranquilo se enteró. No se agita su banda, ni planea su sombrero. Óyeme bien cubano, qué tristeza me da, qué tristeza me da. Tú me interesa escuchando, los discos que dejo impresos. Tú me interesa escuchando, los discos que dejo impresos. Es como escuchar un parezón, en la galera cantando. Óyeme bien cubano, qué tristeza me da, qué tristeza me da. Qué tristeza me da, qué tristeza me da. ¡Adiós!